Hola, mi nombre es Robert Pasón, prodotero profesional artístico de Oca. Es un honor saludarle y compartirle, desearle una feliz Navidad a aquellas personas que realmente la necesitan y tienen amor en su corazón. Es un honor compartir con muchas personas que realmente son de muy bajos recursos, como yo lo fui algún día. Y por esa razón hago esta actividad de compartir mi alegría con esa persona porque realmente no doy porque soy el que más tiene ni porque el que más puede llegar a tener, sino porque sé que algún día... Gracias. 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 Gracias.